Entra y mira lo que dijo Miguel Bosé foto, archivo luego de que diera vuelta al mundo la noticia de que Miguel Bosé podría estar enfermo, el propio cantante salió al cruce de los rumores. A su mejor estilo, con un vídeo que dejó a muchos tranquilos y a otros aún más preocupados rompió el silencio. Desde su cuenta de Instagram, le habló a sus fans, y a los que aseguraron que podría estar padeciendo algún tipo de enfermedad, de esta manera, todo surgió cuando, hace algunos días, Bosé compartió otro vídeo en donde se lo veía muy desmejorado y con problemas en su voz. Algo que también había llamado la atención en la entrega de los Latin Grammys cuando se subió al escenario. Por el momento él prefiere no hablar del tema, no lo confirma, pero tampoco lo niega. De todos modos, recordemos que en el 2018 debió enfrentar varios problemas que seguirá arrastrando en el 2019, como sus problemas con Hacienda de España, y la separación y juicio con Nacho Palau, quien fue su pareja durante 26 años y con quien tuvo cuatro hijos, Diego, Tadeo, Ivo y Telmo. Así se veía en los Latin Grammy.